Casa de Jallalía Garden, esta casa queda 30 minutos de estas hermosas playas, muy bonitas, casa en Jallalía Garden cerca de la 75, cerca de la 95, cerca de la Turpay, cerca de la 26, en uno de los barrios más bonitos de Jallalía, a dos cuadras de estas casas, hay casas de un millón, dos millones de dólares, muy bien situadita, con patio, cuatro cuartos, dos baños, casi garaje, puede parquear hasta ocho carros en la parte de afuera, como a 40 minutos de Bricker, que es la zona más costosa de la Florida, hasta 40 minutos de estos edificios, es una casa independiente, algo en la ciudad, aquí usted puede encontrar todos estos árboles y hacer el parqueo casi que pompa, ocho o nueve carros, puede parquear ahí, ocho o nueve carros, de aquí puede parquear un carro, de aquí el otro, parquear casi seis carros, muy bonita, tiene un patio, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, esta casa se está vendiendo muy barata, se está vendiendo por 289 mil dólares, normalmente el precio fue de 90 mil dólares, de 300 mil dólares, pero se rebajó a 289 mil dólares, tiene vías totalmente pavimentadas, está cerca a los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, está cerca a las playas, está cerca a todo, cerca a Miami Beach, cerca a todo lo que usted necesita de Miami, esta es una de las últimas gangas que quedan en Hialeah Garden, llame a Sergio Jaramillo, estamos para ayudarle, estamos para servirle, esta casa es una muy buena inversión, por eso llame, que con mucho gusto lo vamos a atender en esta casa, abajo le dejo el link de la casa para que vean todas las características, el precio, aquí vemos la casa por dentro, esta casa aquí tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, la casa tiene piso de cerámica, piso baldosa, los baños fue remodelados, la cocina fue remodelada, tiene un patio muy bonito, muy elegante, tiene lámparas, tiene más de seis ventiladores, tiene aire acondicionado central nuevecito, se lo compraron apenas hace un mes, aquí tenemos la cocina, con todos los electrodomésticos, con todo se entrega. Yo a mí a Sergio Jaramillo, casa en Hialeah Garden, 289 mil dólares, muy buen precio, muy barata, para que usted compre esta casa, esta es la parte de entrada de la casa, luego aquí que tengo parqueo para cuatro carros, tenemos un parqueo para seis carros, un jardín, un parqueo para tres carros, aquí estamos entrando a la casa, aquí vemos la parte de la casa, la sala comedora cocina, tiene una vista con patiecito independiente, el perro, animal, el gato, lo que usted necesita es un patiecito, sin ningún problema, porque tiene una especie de patio, con palmeritas, con árboles frutales, esta es otra sala, esta es la sala comedora, aquí vamos a entrar a las dos piezas, aquí vamos para dos piezas, aquí tenemos un clóset, aquí tenemos un clóset de ropa, aquí hay otro clóset de ropa, tenemos la primera alcoba, con su clóset, después vamos para la segunda pieza, pieza principal, o sea que en este lado hay tres clósetes de ropa, este es el primer baño, el baño social, aquí otro, uno de los baños, esta es la segunda habitación, baño social, baño principal, con su clóset, esta es la segunda pieza, con ventilador, con aire acondicionado, con piso de cerámica, tiene muchos clósetes para guardar ropa, para guardar lo que usted necesita, esta casa fue remodelada, se remodeló los pisos, se remodeló la cocina, se remodeló el comedor, todo, la cocina, aquí tenemos la cocina, con todos los electrodomésticos, con todos los electrodomésticos, Adalia Carden, 289 mil dólares, aquí vamos a ver la tercera pieza, la tercera habitación, aquí tenemos la tercera habitación, con salida del paquetecito, con las ventanas, un baño y una pequeña cocinita, una especie de, de un apartamentico, tiene cocina, su nevera, tiene su baño aparte, y esta es la cuarta habitación, un apartamentico, con su baño privado, para otra persona, con su propio baño, con la pieza principal, con su baño principal, con todo, con un clóset, con el baño, un apartamento para otra persona, cuatro cuartos, dos baños, y aquí tenemos salida, parqueo para cuatro carros, y aquí tenemos el patio, salida, salida del patio, por este lado salimos al patio, aquí tenemos el patio, aquí tenemos un patio, lavado y secadora, aparte, el patio, se trata de matas, tiene árboles frutales, tiene naranjas, tiene limones, tiene aguacates, este es la parte de atrás, tiene un patio totalmente cerrado, donde usted puede, sentarse con una hamaca, tomar cafecito, tomarse mercita, y por este lado, también tiene otro patio, donde usted también puede guardar carros, ahí puede guardar, otros dos, otros tres carros más, o sea, usted puede, casi hasta 10 carros, si usted quiere esta casa, de parqueo. Esta es la parte de atrás, aquí estamos viendo la parte de atrás de la, de la casa, el patio, le voy a poner silla para sentarse, tenemos silla para sentarse en la parte de atrás. Aquí hay otra, esta casa está cerca, los centros comerciales cerca, van a ser el mall más grande de la Florida, lo van a ser casi a 8 cuadros de ahí, porque está cerca la 75, cerca la Palmetto, cerca la Tupay, cerca la 82, cerca todo, cerca a un downtown, esta es la pieza principal, este es como una especie de salita, que tiene la pieza principal con el baño, el baño principal. Aquí estamos, otra vez la, otro cuarto, los cuartos muy grandes. Esta casa la puede comprar con un FHA, esta casa le puede quedar una cota de 1.300, 1.400 mensual, durante 30 años, esta casa se puede rentar en 2.200, 2.300 y el morgue le quedan 1.300, 1.400, casi 1.000 de diferencia, fuera de eso que esta casa trae como una especie de apartamentico, que va a alquilar casi que 1.000 dólares, casi que la misma casa se paga solita. Esta es la sala comedora alcoba. Esta es la, otra vez la sala, alrededor y parte de la cocina. Estas recién pintadas. Aquí tenemos otra parte de la sala, una parte que comunica con las piezas, con las dos piezas. Aquí tenemos un corredor que comunica a los baños y a una pieza. Y a las dos piezas, esta es la otra pieza. Llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 60 y 17. Este es el baño auxiliar o el baño, el baño comunal para todos. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para colaborarle en su casa. Si usted no tiene un préstamo, nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo. Para comprar una casa esta necesita el declarado más de 30.000 dólares. Con una declaración de renta de más de 30.000 dólares, sea familiar o sea comunal, usted puede comprarse esta casa. Cerca de Alía Garden. Esto es un barrio casi que cerrado, muy bonito, muy elegante. O sale, sale de ahí. No, no, tranquilo. Ya, ya, ya no hay problema, no hay problema. También le podemos dar con la fornitura, con todos los muebles. Si usted necesita algunos muebles, nosotros le podemos dar con el vendedor, que puede dejar algunos muebles. Este es el frente de la casa. Lo que pasa es que todo este espacio, quitar de todos estos árboles, queda todo esto limpio y queda parcado casi para ocho carros. En este momento están como para seis o siete, pero le voy a dar hasta para ocho carros parquear en este frente de la casa. Casi mil setecientos pies cuadrados, una casa gigantesca, con los parqueos le da casi dos mil cuatrocientos pies cuadrados. Este es el barrio. Este es el barrio cerca de la casa. Aquí podemos ver que estas casas le quitaron todas esas matas de frente y quedaron un montón de parqueados con un montón de carros. Y a todas las casas le quitaron todas esas matas y todo y quedó limpiecito. Pero más bonita la casa, quitándole todos esos árboles. La casa queda más bonita, es más limpia. Y poniendo un parqueo, usted puede parquearlo. Casi ocho carros. Estos son los barrios cerca a la casa. Esta es la calle que va cerca de la casa. La calle principal cerca de la casa. Que puede parquear hasta lancha, el barrio. Se puede parquear ahí los carros que necesiten. Una lancha. Estas son las casas que están al lado. De la casa que nosotros estamos vendiendo. Para que vea el barrio. El tipo de barrio. Un barrio muy tranquilo. Un barrio muy seguro. Un barrio que la mayoría de las personas son residentes de estas casas. Un barrio que no tiene, es casi una unidad cerrada. Porque no tiene sino una entrada no más. O dos entradas por varios sitios. O sea que es muy seguro. Es un barrio muy seguro. Aquí recogen tres veces la basura semanal. Miren las casas tan bonitas que han hecho. Y los frentes tan bonitas que han hecho. Quitándole todas esas patas queda un frente parecido a esto. Estas son las casas que quedan por detrás de la casa. O sea, detrás de esta casa, está la casa que estamos vendiendo los otros. Llame a Sergio Jaramillo. Este es un vendedor motivado. Miren las casas tan bonitas. Aquí se han vendido casas de más de 350 mil dólares. Y esta es la vista, vista para el frente. Esta es la sala comedor. Aquí tenemos tres carros, pero de estos se pueden poner dos, cuatro carros. Y aquí para allá se pueden comer otros cuatro carros, ocho carros. Fue en eso que se puede entrar para adentro. Otro, si usted quiere puede entrar dos, tres carros dentro del patiecito. Usted puede estar acomodado en otros carros. Pero es una ventaja tener en este momento, en esta zona, parqueo para tantos carros. Que casi ya no hay parqueo en los apartamentos. No es así, sino un solo parqueo. Y en cambio aquí tiene parqueos para toda la familia, para sus amigos, para la gente que usted quiera. Este es el... parte del televisor. Esto tiene muchas ventanas. Está muy iluminado porque tiene luz por todas partes. Toda la casa tiene ventanas por todos los lados. Ya sea para el patio, ya sea para el frente, ya sea para un lado de la casa. Tiene una rejita aquí cerrada para salir al patiecito. Independiente de usted puede salir de la cocina. Nada. Aquí vemos otra vez la cocina. Aquí tiene... podemos ver a la mascota, el perro. Usted puede tener un perro en el patio, puede tener un perro dentro de la casa. No hay problema para tener el perro que usted quiera porque la casa es totalmente cerrada. Es una de las poquitas casas independientes que se están vendiendo en Miami porque ya todas las casas son en unidades cerradas. Aquí no hay que pagar ningún tipo de administración. Aquí la administración es cero. Porque a pesar de que hay una unidad cerrada, no es unidad cerrada. Aquí también parte del baño auxiliar. Esta es otra de las piezas que hemos visto ya. Si usted ya tiene una precalificación, nosotros la llamamos a conseguir una precalificación. Si usted no ha conseguido el crédito, nosotros le llamamos a buscar el crédito. Para comprar esta casa necesita ser un ciudadano residente, tener más de dos años de trabajo en la Florida, tener más de 520 puntos en el costo de puntaje de crédito. Ganarse más, o sea, buscar unirse con varias personas que se ganen más de 30, 40 mil dólares al año. O sea, menos de 30 y menos de 50. Para que sea un préstamo de BHA. Mostrar unas cuentas bancarias que usted se está moviendo, la plata que usted dice que se gana, mostrar los cuatro últimos pagos del último mes, si usted le paga el semanal, o dos si le pagan tricenal o uno si le pagan mensual. Mostrar los dos últimos tases de los dos últimos años que se ha declarado. No más. Y hacer una calificación para mirarle el puntaje de crédito. Ya con eso nosotros le podemos conseguir una carta dándole un préstamo hasta los 300.000 dólares para que pueda comprar esta casa. Estas casas están muy bien situadas, de las últimas casas bien situadas que hay en allá. Porque está a 40 minutos de un brinque, que es la parte más costosa de la Florida. Aquí un apartamentico equivalente a esto vale 5 o 6 millones de dólares. Y no tienen un parqueaderito y tienen que pagar la administración. Tienen que pagar un montón de... Los tases son altísimos. Los tases son altísimos. Aquí vemos otra vez la casa. El video de la casa. Con todos los muebles y las cosas que tiene. Llámeme. Si usted quiere una casa en la Florida, llámeme. Si usted tiene una casa que viene situada en Miami, llámeme. Si usted quiere una casa buena, bonita y barata, llámeme. Que aquí estamos en su mismo idioma, con sus mismas cualidades. Lo entendemos, llevamos más de 10 años vendiendo casas. Hemos vendido casa, la mayoría de la casa en el hispano. Aquí esta es la salida afuera. Aquí también usted puede entrar otros dos carros. Aquí en este lado también puede... Aquí le caen como 6 ó 8. Aquí le caen otros dos carros más. Aquí tiene demasiados carros. Todas están totalmente cerradas. Esta es la parte de entrada donde tiene también una nai. Tiene una entrada completamente cerrada. Esta es la parte de arriba de la casa. Está cerca a Miami Beach. Esta casa está muy cerquita a Miami Beach. A estas playas hermosas. Usted puede hacer estas playas hermosas en 30, 40 minutos. Aquí vemos el barrio. Aquí está la casa. Es un barrio muy bonito, muy elegante. A dos o tres cuadras de aquí hay casas que valen un millón y medio de dólares. Aunque casas más grandes con piscina, pero hay casas que valen un millón y medio de dólares. Cerca de estas casas caen como a tres o cuatro cuadras de aquí. A tres cuadras de aquí hay casas de casi un millón de dólares. Casi la mayoría de las casas tienen piscina. Estas casas tienen piscina. Esto es una vista aérea o vista satelital de las casas. Por ejemplo, esto es una unidad cerrada donde usted tiene que pagar la administración. Aquí no paga administración. Estamos hablando de administración de cuatro mil, cinco mil dólares al año. Eso hace falta, cinco mil dólares al año. Con eso paga uno casi un tercio del morgue. Solamente se van aquí en administración. En estas unidades que son casas cerradas. Este es el frente de la casa. Y este es un lado, un lado, que tenemos un lado de la casa. Viendo a los otros, los otros personas. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17. O 239-440-4104. O mándenos información a nuestro FAS 239-204-4987. O a mi correo electrónico nsjs100 arroba yahoo.com. Muchas gracias.